Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la situación de la ganadería hoy en el país, en la Argentina, indudablemente en los últimos 15 años ha habido una gran transformación de lo que es la producción ganadera, desde que se comenzó con la agriculturización muy fuerte, perdimos alrededor de 12 a 14 millones de hectáreas, o sea que ha habido una modificación del stock argentino en el lugar que estaba ubicado anteriormente en un porcentaje de alrededor del 63, 64% en Pampa Húmeda, se ha ido trasladando en parte a lo que es el NEA, no hay a otros lugares del país, pero igual mantenemos alrededor de un 56% de la ganadería en lo que es la Pampa Húmeda. Ahora, cuando uno mira si ha habido cambios importantes bajo el punto de vista de eficiencia en los sistemas de producción, si uno toma la cría, podemos decir que no ha habido grandes cambios en cuanto a la eficiencia productiva del rodeo de cría, o sea, si uno toma los últimos 40 años y tomamos como punto básico de lo que es la eficiencia de la vaca, el porcentaje de terneros de estete, nosotros vemos que estamos en el 61, 62, 63% desde hace muchos años, o sea que el criador ha tomado a la vaca como un bien de reserva de valor, pero nunca ha puesto en ella, digamos, mucha tecnología de proceso y tecnología de insumos para aumentar la eficiencia productiva, o sea, pasar de estos índices reproductivos del 62, 63 a índices que podríamos estar obteniendo de arriba del 75%. O sea, indudablemente esto pasa directamente por la alimentación de la vaca. Cuando uno ve años buenos en cuanto a la producción de forraje, o sea, primaveras con altos niveles de precipitación, por ejemplo, en la Pampa Húmeda y ve abundante forraje, tanto sea de los campos naturales como de las pasturas implantadas, esos años tenemos eficiencias reproductivas que pueden llegar hasta el 80%, ¿por qué? porque la vaca come, la vaca tiene una condición corporal mejor, tiene un sistema inmune mucho mejor que la preserva de enfermedades reproductivas y va a tener más fertilidad y por lo tanto más eficiencia reproductiva. Cuando tenemos problemas de alimentación, estado corporal, esa eficiencia disminuye. Podemos decir que en general si uno pudiera hacer un buen manejo de la alimentación a lo largo del año de la vaca, de acuerdo a las necesidades, podríamos tener eficiencias productivas de alrededor del 82, 83%, pero como comento, no sobrepasamos el 62, 63% por una situación asociada a lo que es la alimentación del animal. Otra situación que tenemos que tener en cuenta en lo que hace a la eficiencia de producción es la eficiencia del stock, o sea, cuánto produce cada animal que nosotros tenemos en el stock argentino, que tenemos alrededor de 52.200.000 animales y estamos produciendo alrededor de 53 a 57 kilos por animal por año en el stock, mientras que otros países están produciendo 128 como es Estados Unidos o 79 como es Australia, quiere decir que estos países son mucho más eficientes, o sea, tienen mejores índices reproductivos, pero también tienen un animal que a terminación, en vez de estar pesando 380, 400 kilos, que es el consumo que nosotros tenemos y que nos da una cantidad de carne de alrededor de 220 kilos al gancho, tienen animales mucho más pesados, o sea, su sistema de producción hace, y su genética hace que tengan animales que estén produciendo por arriba de los 270 kilos de carnes al gancho, o sea, son animales que están alrededor de los 500, 520 kilogramos. Esa es una diferencia importante que nosotros también podemos modificar, o sea, podemos aumentar en 30 o 40 kilos la cantidad de carne al gancho que producimos por animal y aumentar la producción de los animales que tenemos en el stock de 53, 54 hasta 70 y algo de kilos por animal, o sea, que eso sería un aumento en eficiencia considerable. Ahora, eso significa que nosotros tenemos que ir modificando nuestros sistemas de producción, o sea, tenemos que ir viendo, digamos, esto es más que todo un deseo, porque los cambios los cambios en realidad, en todo lo que tiene que ver con la eficiencia del stock ganadero, va a estar asociado a la relación precio del producto que estamos generando y costo de los insumos que estamos utilizando. Si el precio no compensa, la incorporación de tecnología tampoco se da en nuestro sistema de producción, y eso lo vimos claramente en la década del 90 en la producción de leche. Pero tendríamos que estar apuntando a eficiencias de producción, bajo el punto de vista reproductivo de por lo menos 72, 73%, que son los que tienen países más desarrollados, de vuelta como Australia, Estados Unidos está arriba del 80%, la comunidad europea está arriba del 80%, y tendríamos que apuntar a recrías, buenas recrías que nos permitan tener animales con buena conformación para que pues entren en un proceso de terminación, tanto sea en un firlot como puede ser en pastoreo, pero logrando ganancias diarias de entre 800 a 900 gramos, que nos permitan terminar un animal en alrededor de 12 o 13 meses de más de 450 kilos, que nos daría ese plus de carnes para mejorar lo que es la producción de carne en la Argentina. ¿Y esto por qué? Porque nosotros tenemos que lograr que el consumo de carne se mantenga dentro del orden de los 60 kilogramos, pero tener por lo menos un 20, 25% de carne que nosotros podamos exportar. Ahora estamos exportando el 6 o el 7%, ¿por qué? Porque la producción de carne es baja, asociada también a los precios que tenemos que son bajos. Si nosotros mejoramos los precios, o se mejoran los precios a través de una política de largo plazo, nosotros podemos introducir todos estos cambios en nuestros sistemas de producción, mejorar las exportaciones alrededor de un 20 o un 25%, o sea, entre 800 y un millón de toneladas por año de exportación, que nos permiten también volcar ese extra de ganancia que tenemos por vender productos de más calidad al exterior hacia un menor precio de los cortes que consumimos los argentinos. Así que yo creo que todo este contexto siempre está asociado a aspectos tecnológicos que nosotros tenemos para producir, a los aspectos económicos que necesitamos para poder incorporar las tecnologías y a políticas de gobierno de largo plazo que le permitan al productor tomar las decisiones correspondientes cuando en un proceso de esta naturaleza todos sabemos que el mínimo que tenemos para lograr esto son de 3 a 5 años, o sea, nosotros necesitamos 9 meses de gestación, necesitamos 12 meses de ahí en adelante, 18 meses para terminar un animal, o sea, y la toma de decisión del productor no es inmediata, tiene que ver estabilidad, precios y un futuro adecuado para poder hacer. Gracias. 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 Gracias.